Regresamos en el programa con Roberto Blancarte, que ya presenté a Roberto, y bueno, pues la idea es escuchar su análisis de este informe, de este reporte que da la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia de Francia, esto que fue creado en 2018, y bueno, pues pidió el episcopado, pidieron institutos religiosos que se creara esta comisión para investigar lo que han investigado, pues a partir de escándalos, de escándalos conocidos, y bueno, pues la dimensión que tiene el informe es muy alta, es muy fuerte. Roberto, bienvenido al programa, gracias por estar aquí, bienvenido al programa. Gracias a ti, Carmen, por la invitación, con gusto. Pues hemos dado aquí los datos generales de lo que da esta Comisión Independiente, de qué tamaño es esto en Francia, y de qué nos habla de algo que tú has estudiado muy ampliamente. Que no es nuevo, que tiene la Iglesia Católica en particular, pero también otras iglesias cristianas, y otras religiones también, pero digamos que en el caso de la Iglesia Católica se acentúa por la particular, digamos, relación que tiene la Iglesia con el tema de la sexualidad, y cómo ha manejado ese tema en términos doctrinales. Yo creo que lo que finalmente vemos con todo el problema de la pederastia clerical o laical, digamos, dentro de la Iglesia, es un problema no resuelto con la sexualidad de sus propios sacerdotes, de sus propios miembros no clérigos de la Iglesia, y su, digamos, resistencia a entender que la humanidad tiene una sexualidad, y que muchas veces la represión de esa sexualidad conduce a lugares mucho peores que el reconocimiento, digamos, de una cierta sexualidad, que puede no necesariamente apegarse a lo que doctrinalmente hasta ahora ha tenido la institución, y que sin embargo se reconoce con la realidad que ahí está, y lo vemos como brota con todos estos problemas. Vimos, Roberto, la reacción del Papa Francisco, que rápidamente salió a dar un mensaje, que bueno, que emitió una postura sobre el tema, expresó gratitud a las víctimas por la valentía al denunciar estos hechos. El Papa ha sido informado de la publicación del informe de los obispos franceses por los que se ha reunido en los últimos días durante la visita a Tlimina, y pues ha acogido con dolor su contenido, es lo que ha dicho en un comunicado precisamente la representación del Papa, y pues ha dicho, su pensamiento está sobre todo con las víctimas, y pues esta gratitud por la valentía en la denuncia, y por la valentía que han demostrado las víctimas de abusos sexuales al denunciar a los miembros de la Iglesia Católica en Francia. Bueno, como una primera reacción, pues es bienvenida, pero qué esperar de la Iglesia Católica, qué esperar institucionalmente frente a este volumen de información que se suma a otros casos, a otras situaciones a nivel mundial, que nos hablan de un problema sistémico que se ha denunciado una y mil veces, ¿qué tipo de efecto causará el informe Francia para la Iglesia Católica, Roberto, qué piensas? Bueno, miren, lo que podemos ver es precisamente que el Papa ya aprendió la lección, lección duramente aprendida en su viaje a Chile, en donde primero negó el involucramiento de, en particular, un obispo y de muchos sacerdotes en este tema de la pederastia, y después lo tuvo que reconocer, y en este caso, en efecto, como seguramente estuvo informado de los resultados de la comisión, bueno, ya se preparó para precisamente ponerse del lado de las víctimas. Ahora, el problema no es ponerse nada más, lo cual está, creo yo, muy bienvenido por todo mundo, ponerse del lado de las víctimas, sino la pregunta sería, ¿qué es lo que va a hacer la institución? ¿Qué es lo que va a hacer la institución para que esto no siga sucediendo? Porque es un problema que evidentemente sigue sucediendo, sigue existiendo, y no se ha hecho absolutamente nada para resolverlo. Esa es la pregunta, ok, te pones del lado de las víctimas, muy bien, puedes incluso buscar castigar a las personas que cometieron esos delitos, condenarlos, no solo en términos, digamos, de las leyes de la iglesia, sino las leyes civiles, pero, ¿qué vas a hacer a partir de ahora para que eso ya no siga sucediendo? Eso es lo que yo diría que es como, digamos, lo principal, que habría que ponerse a pensar, ¿no? ¿Qué vas a hacer como institución? ¿Vas a empezar a modificar tus posturas doctrinales? Ya vimos que el Papa intentó hacer unos ligerísimos cambios respecto al tema de los católicos divorciados. Ya vemos que intentó quizás modificar un poco el tema de la participación de los homosexuales en la iglesia, y vemos que tuvo una resistencia fuertísima y que él mismo, de alguna manera, abandonó el terreno. Entonces, las perspectivas en términos de soluciones a corto y mediano plazo no son buenas, ¿no?